Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la obesidad en la artrosis. Cuando la persona, pues, padece artrosis y tiene exceso de peso. Vamos a ver qué sucede, qué es lo que está pasando, cómo solucionarlo. Porque el exceso de peso está asociado a un riesgo mayor de sufrir una degeneración más rápida del cartílago. Entonces, pues, habrá que atender dos cosas a la vez. La artrosis es un problema de salud que afecta a millones de personas. Cerca del 30% de las personas mayores de 65 años padecen esta enfermedad. Y bueno, aunque la aparición está relacionada con factores como la edad o la genética, pues, hay otros, ¿no?, que habrá que analizar para también poderlos bloquear, poderlos evadir. Ahora, pues, de acuerdo a los últimos estudios que se han realizado, pues, la obesidad es también un factor de riesgo clave. Entonces, la artrosis, sabemos que es una enfermedad reumática, suele aparecer a partir de los 50 años. Bueno, no es exclusiva de la vejez, puede aparecer en algunas personas mucho antes. Lo que se sabe, y bueno, tenemos la experiencia de saber, que causa una gran incapacidad a la persona que da postrada. A veces, no solo parcial, sino totalmente. Y eso se debe a la lesión del cartílago de la articulación, cartílago articular. Eso le produce rigidez. No puede mover su cuerpo, no puede mover sus pies, sus manos, según donde le suceda este tipo de daño. Entonces, pues, aparte de la rigidez, le va a producir dolor intenso. Claro, muchas personas dicen que el índice de mortalidad, pues, es bajo. Sí, realmente lo es, pero no hay que llegar a tanto. Sabemos que va aumentando progresivamente, según va pasando el tiempo, y es una causa de incapacidad, no solo laboral. Sino la persona, pues, puede dejar de hacer o realizar sus actividades, incluso las más simples. Su prevalencia es elevada. Sobre todo entre las mujeres. Claro, hay algunos factores determinantes en su aparición. Sobrepeso, ¿no? ¿Se puede hacer algo? Claro, por supuesto. Tenemos que evitar que haya artrosis, ¿no? Que haya daño en la articulación. Es una razón de peso. Si ya se ha determinado, a través de estudios bastante serios, que la obesidad incrementa el riesgo de degeneración del cartílago, daño en el cartílago. Sí, es la conclusión a la que han llegado investigadores de universidades muy famosas, como la Universidad de Boston. También se ha publicado, ¿no? En Jornos Científicos, se ha publicado en Radiology. Entonces, pues, habrá que tomarlo con más seriedad. Entonces, según apuntan los autores de la investigación, por cada incremento en un punto en el índice de masa corporal, es lo que se relaciona con el peso y la tacha. El daño del cartílago aumenta hasta un 11%, por cada punto. Se pierde el cartílago, se daña. Lo peor es que ese tipo de padecimiento hoy en día pues ha debutado en forma de lesión en el menisco. Bueno, la rodilla. Ahí están los meniscos. Una inflamación de la membrana que recubre la articulación también. La sinovitis. O bien hay derrame sinovial. Son signos característicos de la persona con sobrepeso. Tiene su lógica, ¿no? Más peso sobre las articulaciones pues van dañando. Van afectando. Porque es constante, ¿no? El daño, el golpeteo, caminar, correr, desplazarse. Pues sí, lo hace con dificultad. El amortiguamiento hasta que cede, ¿no? Su resistencia del cartílago. Se sale de sitio. Se deforma. Se acaba. Se aplasta. Bueno, todo eso hace que después la articulación esté fallando bastante. Los malos hábitos alimentarios tienen que ver junto con una vida sedentaria incluso en gente muy joven. Eso asemeja. La generalización de hábitos nada saludables se ha provocado una disminución significativa de lo que se consideraba la edad. No sé, 50 años. para que aparecieran los primeros síntomas de la artrosis. Ahora están apareciendo en etapas muy tempranas, muy jóvenes en las personas para que se presente este padecimiento. ya no es solamente de gente edad, es de gente joven también. Cada vez más, ¿eh? Ahora, podemos prevenir la enfermedad y retrasar su aparición. Una pérdida de peso, claro. O bien, si ya se tiene el padecimiento, hay que aliviar los síntomas. Igual, bajando de peso. Claro, un peso adecuado no elimina los síntomas dolorosos, pero lo disminuye bastante. Eso es lo que se ha determinado en estudios recientes en la Universidad de Johns Hopkins, allá en Estados Unidos. Para los expertos en este estudio, se determina que con solo bajar 7 kilos, pero de los extras, se reducen al 50% los síntomas de la artrosis de rodilla. valer la pena. Ahora, la mitad de los pacientes que tienen artrosis, o así que a simple vista, son obesos. Por eso es la importancia de que la persona que tiene artrosis, pues, consiga un peso más apropiado. Tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio físico. en este caso, hay que buscar que ser correcto o adecuado de acuerdo a la circunstancia. Esto es tanto para el ámbito de la prevención, como también para el tratamiento. Pues, ya si ya se padece, pues, habrá que atender. la solución tiene que buscar, ¿no? Y nos preguntamos qué es la artrosis, ¿no? Hagamos un recordatorio. No es solo problema de la articulación y del cartílago. Así se suele pensar, ¿no? Sino que también tiene que ver, porque esto es importante. Si decimos, pues, hay que regenerar el cartílago y hay que fortalecer la articulación, pero no. Tiene que ver también con los ligamentos. Con los músculos también tiene que ver los periarticulares también se ven debilitados. Es en general, ¿eh? La edad de presentación de la artrosis es alrededor de los 50 años. Antes de esa edad, pues, era raro, ¿no? Que se dé una artrosis sin razones de por medio, pero hoy en día estamos platicando de que ya es más común. Decíamos antes, es una enfermedad de la gente mayor. De hecho, sí, ¿no? Si a la mayoría de las personas sobre los 65 años, 65 años, les hiciéramos una radiografía de rodilla, quizás hasta el 85% tendría artrosis. Bueno, pero ya vimos que puede aparecer antes. No es exclusivo de las personas de edad. La relación entre la obesidad y la artrosis puede darse a través de distintos mecanismos. Claro, el principal y más obvio es que las articulaciones que cargan peso, como por ejemplo, las rodillas, ¿no? o las caderas. Evidentemente, al haber un sobrepeso u obesidad, pues sufren de un mayor estrés mecánico. Cargan más. Eso es la alargada y el cartílago articular. O sea, primero va produciendo una disminución del espacio articular. tiene aplastamiento y luego, pues, el mismo cuerpo trata de formar un nuevo hueso para reparar y ahí tenemos ya la artrosis, ¿no? Pero sin funcionalidad. Entonces, más allá de esto, pues, es importante que recalquemos que la obesidad en sí misma aumenta la posibilidad de perpetuar la artrosis en aquellas articulaciones que ya empezaron a manifestar esta enfermedad. Tiene su explicación científica, ¿no? Pero sin embargo, vamos a la mecánica biológica simple, ¿no? Se están degenerando las articulaciones. Las personas, decimos de edad, ¿no? Pero también gente que a edad temprana, o sea, gente que tiene mucha oxidación a consecuencia de la alimentación incorrecta, no consumen antioxidantes. Entonces, nada detiene la degeneración ósea. El hueso, pues, se va dañando. Y aparecen los síntomas. También hay que tomar en cuenta cómo identificar, ¿no? Los síntomas tenemos que estar de continuo mencionándolos porque es así como nos guiamos para poder determinar cómo hacer nuestra estrategia de solución. Bueno, hay un desgaste del cartílago. Ese que recubre las articulaciones, puntualizamos. Vamos a inicio. Hay dolor, hay rigidez. Ese dolor en la articulación tan intenso. No hay funcionalidad porque, pues, nos duelen o nos movemos. hay aumento del volumen articular. O sea, se ve hinchado, se ve, pues, con deformación. La persona, obviamente, su movimiento lo siente más torpes. Se apoyan mal al caminar, claudican. Se van rengueando, decimos. Se pueden palpar las deformidades articulares porque aumenta el componente óseo, pero, pues, no quiere decir que es mejor, sino que empeora la circunstancia. Nos limita la movilidad. Hay dolor a la presión. Se escuchan chasquidos, ¿no? Rechinidos. Lo que se llama de manera más adecuada crepitación de la articulación. Sí, exactamente es lo que hay que buscar la solución para que estos síntomas que aparte molestos, ¿no? muy incómodos. Pues, se resuelvan. Hay etapas iniciales, ¿no? Bueno, pero antes habrá que concretar, ¿no? ¿A qué se le llama artrosis? Entonces, desgaste del cartílago que recubre las articulaciones. Eso es, ¿no? Hay etapas iniciales, o sea, hay comienzos, ¿no? Pero lo que hay que hacer es cambios en nuestros hábitos para prolongar la vida útil de la articulación. Hay que hacer ejercicios de flexibilidad, son recomendaciones, ¿no? Hay que mejorar la masa muscular, bajar de peso, claro. Esto lo tenemos que considerar porque a la hora de elaborar nuestra fórmula, pues, tenemos que generar y aplicar en la estructura de nuestra formulación por lo que vamos a requerir, ¿no? Si vamos a requerir bajar de peso, bueno, plantas termogénicas es lo indicado, mejorar la circulación, eso depende de la capacidad cardiovascular. Es importante, entonces, agregar cardiotónicos, entonces, ya vamos haciendo nuestra fórmula y en la etapa terminar, bueno, esta es la etapa inicial, ¿no? Se empieza a dañar, entonces, pues, habrá que no llegar al final porque en la etapa terminal de la artrosis ya colapsan las articulación o la articulación ya se van a cirugía, no, nadie quiere eso, estoy seguro. El dolor de la articulación y su rigidez, pues, afectan de manera muy importante su calidad de vida y luego los síntomas, mucho dolor, ¿no? Tienen que utilizar fármacos energésicos que es insoportable, no, vamos a utilizar la lógica, ¿no? Las plantas, en las plantas tenemos una acción terapéutica que quizás no habían escuchado de ella, regeneración ósea, plantas muy importantes que utilizamos y suplementos tiene esta cualidad, esta característica, esta funcionalidad tan apropiada para este caso, la regeneración ósea, se va a regenerar porque a veces ya se acabó el cartílago, ya no queda nada, entonces se va percibiendo porque pues se escuchan ruiditos, ¿no? Chasquiedos, entonces el rechinido, ¿no? También es clásico, el tronido, luego nos paramos o hacemos un movimiento pues y ¿qué es lo que pasa? Algo truena, ¿no? Como que se nos traba algo, bueno, son avisos, bueno, hay que utilizar entonces plantas regeneradas óseas, pausa el corte y regresamos con eso. Bien, lo que necesitamos a veces son suplementos, ¿no? Como por ejemplo necesitamos colágeno, ¿no? Se trata de reconstruir, evitar el daño, la degeneración del cartílago que se va desgastando, tiene que ver con una alimentación incorrecta, no llegan los componentes nutritivos como que para que se mantenga en buenas circunstancias nuestro cartílago, ¿sí? Comemos otra cosa que no tiene nutrientes, no tiene vitaminas, necesitamos también vitaminas, ¿no? La B8 es la excelente para este propósito y el colágeno pues si no lo estamos produciendo pues habrá que suministrarlo, entonces ahí entra en juego lo que es un suplemento, porque luego pues si no hay tiempo nos hemos descuidado en la alimentación y entonces pues habrá que ahora que suministrarlo, pero estar seguro de que se está suministrando es cuando tenemos que aprovechar los suplementos. colágeno, una función muy importante que tiene es que es un agente reparador del tejido conectivo, claro que nos conecta, huesos, tendones, ligamentos y músculos de nuestro organismo, es un agente reparador, ¿sí? nuestro cuerpo lo produce pero no, no siempre, o esas cantidades que de pronto vamos a necesitar que hay que aumentarlas para estar seguro pues un suplemento. Se utiliza este tipo de producto para la osteoartritis, osteoporosis también. Ya ven que están estos padecimientos estrechamente ligados a los huesos. Incluso sus usos se pueden focalizar en aspectos estéticos. Por ejemplo, pues para que no se vea tan envejecida la piel porque ya perdió su tono, ¿sí, no? Su tono es como su elasticidad, ¿no? Para que se adhiera bien. Empiezan los colguijos, ¿sí, no? Se nos nota la edad. Entonces, bueno, aportar a nuestro organismo colágeno y elastina que en el suplemento, bueno, se va generando un precursor de colágeno y elastina pues es la vitamina B8. Si los conseguimos juntos, mejor. Bueno, generalmente se coloca, ¿no? Lo que es el producto que es el colágeno para que de inmediato se empiece a utilizar. Y también el colágeno pues para que se inste al organismo a que empiece a producir. Y así tenemos una ventaja buena, ¿no? Estamos nosotros ingiriendo directamente para llegando a siuce, ¿no? y luego provocando, ¿no? Estimulando al organismo a través de la vitamina B8 para que produzca por sí mismo nuestro organismo y arranque ya con buena producción. Entonces, se utiliza también pues para reducir y evitar las arrugas, ¿no? pues si es que es del mismo sostén, ¿no? Los huesos, los tendones, las articulaciones. Por eso fortalece bien los ligamentos y las articulaciones y muchas personas lo están utilizando incluso de forma cosmética para mejorar la apariencia de la piel, reducir y evitar las arrugas, bueno, suavizarlas, ¿no? Podemos decirlo. Pero, ¿qué creen? Además, tiene otra ventaja estupenda. Se utiliza para fortalecer, optimizar, para que se vean bien y saludar las uñas y el cabello. Colágeno con vitamina B8. Así viene el suplemento ya, las dos cosas juntas. Se dice que es un lubricante para cartílagos, bueno, por lo mismo, ¿no? De que se escucha siempre como un rechinido, un chasquido cuando uno los mueve, ¿verdad? Cuando mueve los huesos. Cuando uno se desplaza, camina, salta, lo que sea, pues sí, hasta nos espanta, ¿no? Que de pronto nos quedamos como trabados o bien ese sonido que nos molesta al subir una escalera. Pues necesitamos este tipo de lubricante biológico. El colágeno con vitamina B8 protege ante los movimientos mecánicos que no se dan bien. entonces se recupera la elasticidad, el movimiento, disminuye el dolor, eso también lo hace, eso mueve las articulaciones ya con mucha mejora. La gente que hace deporte la utiliza mucho, ¿eh? La gente que camina en demasía por cuestión de su actividad, a veces se dedica a las ventas, ¿no? a veces está mucho tiempo de pie. Bueno, para gente que hace mucho movimiento, pues es bueno prevenir las lesiones, ¿no? Pero sí, los deportivos se lesionan mucho de los huesos, de las articulaciones, de los meniscos, todo eso. Entonces, siempre están tomando su colágeno con vitamina B8 y así evitan distensiones y tendinitis. Es antioxidante, por eso se utiliza en tratamientos de rejuvenecimiento. Claro, pues que no, ¿verdad? Ofrece flexibilidad a los tejidos. Entonces, la piel se vuelve elástica. Entonces, esto es importante, mejorar las articulaciones. Si es antes, mejor. Resulta más propio, ¿no? Se, pues, utilizan menos recursos, menos tiempo y menos, menos postración. Bueno, está con nosotros Jazmín Rodríguez, que nos platica más acerca del colágeno con la vitamina B8. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, es que es fundamental hablar de la importancia del colágeno, porque, pues, últimamente todo el mundo habla del colágeno, pero sabemos cuál es el motivo por el cual se ha vuelto tan famoso o incluso usted si debería considerar tomar colágeno a diario. Pues bueno, es que el colágeno justamente es una proteína que básicamente es el ladrillo que nosotros necesitamos para formar el cuerpo humano. En pocas palabras, pues, este colágeno se encuentra en todo el cuerpo, en el pelo, en la piel, en las uñas, huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, en cartílago. Bueno, representa el 30% al total de las proteínas en nuestro cuerpo y justamente el 75% en la composición de nuestra piel. Entonces, es muy importante si nos está diciendo que el 75% se compone de colágeno de nuestra piel. Lo malo es que a partir de los 25 años, pues, se disminuye la producción de colágeno en nuestro cuerpo y mientras vamos avanzando y durante la menopausia, pues, esta merma se intensifica y lo que provoca es que nuestra piel se vea más delgada, tengamos pérdida del cabello, pérdida ósea, huesos más delgados, descalcificación. Entonces, este es el motivo por el cual se ha vuelto tan popular porque al tomar colágeno las personas a las que se les caía el cabello, pues, se les ha dejado de caer. Personas a las que les ha dolido las articulaciones les dejan de doler. Arrugas reducidas, una firmeza en el cuerpo que ha mejorado, pues, prácticamente el colágeno es para que recuperemos la juventud. Es por eso que muchas personas la agregan a su dieta diaria. Es importante que consideremos que si tomamos colágeno, pues, vamos a mejorar intensamente todo el aspecto de nuestra piel, de nuestra piel, de nuestras uñas, de nuestro cabello. Y hoy en día, pues, ya existen suplementos que están muy completos. Uno de ellos es justamente el que mencionaba Rodrigo, que es el colágeno con la vitamina B8. La vitamina B8 es la biotina. Y esta vitamina nos va a ayudar tanto a promover la función cerebral como para aumentar nuestras defensas. Personas que tienen diabetes, pues, le va a ayudar a reducir el azúcar en sangre y controlar su diabetes. Y además, pues, es excelente sobre todo para las personas que experimentan una pérdida de caída de cabello intensa. ¿Por qué? Porque la biotina justamente favorece la producción de los tejidos capilares. Entonces, eso hace que aumente la circulación sanguínea y nuestro cuero cabelludo pues esté saludable. Todos los nutrientes lleguen hasta la raíz, tenga elasticidad y brillo. Sobre todo, este suplemento es excelente de colágeno con biotina para las personas que experimentan pérdida ósea, que no tiene buen aspecto en la piel. Vamos a notar justamente, lo primero que vamos a notar es la mejora en el aspecto de la piel, las uñas y el cabello. Internamente, pues, vamos a mejorar toda nuestra salud en el tejido conectivo, nuestras articulaciones, nuestros tendones, si usted tiene dolores en las mañanas o que se siente un poco tieso al despertar, pues bueno, este suplemento, Rodrigo, es excelente para cuidar nuestro cuerpo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender nuestros huesos, nuestras articulaciones, sobre todo, cómo atenderlos adecuadamente, no, porque estamos viendo que con el sobrepeso, pues, hay mucho castigo para las articulaciones y ese castigo, pues, ocasiona que haya daños, deformaciones, alteraciones, aplanamientos, desaparición del cartílago, que tiene que ver también con otras cosas, desde luego, otros factores. sin embargo, pues, el daño, pues, nos limita, nos postra, entonces, pues, lo que hay que hacer es utilizar una buena alimentación, por supuesto, una buena suplementación, y las plantas, ¿no? Que ya decíamos que tiene esa actividad, esa acción terapéutica para nuestra formulación, que es regenerador óseo, se regenera el hueso, importantísimo, esta cualidad que tienen las plantas, es estupenda. Bueno, vamos a hablar de los números telefónicos, porque ya vamos a empezar a hacer fórmulas para las personas que nos llamen, pues, también tengan su oportunidad de atenderse de manera bondadosa con plantas. Hacemos las fórmulas para eso, para que se atiendan pronto. El programa que estamos transmitiendo en vivo, pues, lo vamos a transmitir nuevamente la repetición a las nueve de la noche. Entonces, les doy la página de internet para que nos escuchen si así lo desean en la noche. Entonces, la página por la cual se va a transmitir es www.radiolavozdelángeldetusalud.mx Nuevamente, www.radiolavozdelángeldetusalud.mx .mx Ahora, las personas que quieran su fórmula, que nos llamen y nos soliciten una fórmula, claro, con gusto la elaboramos. Pero, para mandársela rápido necesitamos que nos apoyen proporcionando un correo electrónico a donde va a ir la fórmula, a donde se va a enviar, para que la persona que reciba la fórmula, pues, igual empiece su tratamiento sin perder tiempo, que lo haga rápido. Bien, entonces, proporcionenos, por favor, un correo electrónico para este propósito. Envía la fórmula. Ahora, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en otra página, no es la misma que la de la radio. Y ahí, colocamos la fórmula para que usted la tenga disponible. cuando visite la página, cuando ingrese, pues, ahí encuentra no solamente la fórmula del día, sino las demás. Son muchas fórmulas que hay ahí para atender la salud. Ventajas que tiene, pues, que usted puede reenviar a alguien que no tenga fórmula, o bien puede usted adquirir en la tienda en línea su fórmula. Lo bueno es que se la envían sin costo adicional, o sea, el flete no cuesta, el envío no cuesta. Pueden aprovechar. La página, entonces, para que la visite, esta de las fórmulas herbales es la siguiente. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Ah, y le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de Twitter y de Facebook. Para comunicarse a través de Twitter es con arroba la voz guión bajo del ángel y para Facebook es el ángel de tu salud en México. Bueno, entonces, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. tienda en Ixtapalapa en calle Enrique Corona número 14, esto es en la Ciudad de México, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de la estación Ixtapalapa. El teléfono para informes 55-56-32-92-58 55-56-32-92-58 La atención es de lunes a sábado. Ahora en Xochimilco en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren Ingero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal allá en Xochimilco el teléfono 55-56-41-95-68 55-56-41-95-68 En la Merced Ciudad de México En anillos de circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Barbuena cerca del metro Estación Merced Anota el teléfono para informes 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 Ahora en Ecatepec Estado de México Ecatepec Estado de México Tienda autorizada Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal el teléfono 55-57-70-68-40 55-57-70-68-40 En la Soledad esto es cerca de la Iglesia de la Soledad de la Ciudad de México en la Merced calle Soledad calle Soledad número 81 Colonia Merced Centro entre la Avenida Anillos de Circunvalación y calle Limón a media cuadra de la Iglesia de la Soledad el teléfono 55-91-35-92-93 55-91-35-92-93 Metro que queda cerca Metro Candelaria Ahora en Zumpango Estado de México Tienda autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso Barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el número telefónico 59-16-11-5106 59-16-11-5106 En la Ciudad de México Centro Cultural Telmex Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma en la Plata Baja frente al área de alimentos entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc Teléfono Anotamos 55-52-07-76-07 55-52-07-76-07 Bien Esos son los nudos telefónicos para contactar a las personas que hacen posible que se transmite este programa nuestros patrocinadores Bueno pues ahora vamos a elaborar la fórmula en lo que estamos platicando utilizando el suplemento del día vamos a ver los síntomas para focalizar bien para que se utiliza el tratamiento que vamos a elaborar la fórmula es cuando hay obesidad y hay artrosis lo cual afecta bastante hay desgaste del cartílago que recubre las articulaciones hay dolor hay rigidez ese dolor articular tan intenso hay impotencia funcional producto del dolor o sea no podemos mover el pie la mano lo que sea hay aumento del volumen articular se siente uno más torpe nos apoyamos mal al caminar se palpan deformidades articulares por aumento del componente óseo y bueno limita la capacidad de movernos porque hay dolor a la presión ruiditos como chasquidos y crepitación de la articulación por lo mismo el daño dicen truena como matraca y es cierto truena raro como si arrugáramos el ofán a veces ese es el crepitar bueno vamos a ver la fórmula las plantas que vamos a ocupar anotamos té negro mexicano calamondín fenogreco espirulina vergonzosa bambú chino nuevamente té negro mexicano calamondín fenogreco espirulina vergonzosa bambú chino mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos anotamos arginina con zinc glutamina colágeno con vitamina b8 y polen de flores nuevamente arginina con zinc glutamina colágeno con vitamina b8 polen de flores estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día para sistema inmune y también para fortalecer el sistema conectivo huesos tendón de ligamentos y músculos asociados bueno utilizamos para fortalecer el elixir que contiene noni el elixir que contiene noni la clave es 1807 no se lo olvide 1807 elixir con noni se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se toma dos veces al día a levantarse un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador diariamente bueno la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a hacerle sus fórmulas claro con mucho gusto iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con maría con maría adelante maría te escucho llamo para pedir una fórmula para mi niño de cuatro años bueno pero antes también me gustaría decirle que hemos pedido ya anteriormente fórmulas para enfermedades del estómago para mi niño igual y la verdad es que todas han sido muy efectivas mi niño se ha curado en cuestión en cuestión de horas de un día de dos cuando mucho en especial tengo una aquí de cuando tenía empacho seco que no podía ser pues no podía ser de la popó tenía mucha temperatura su estomaguito inflamado haciéndole mucho ruido y pues más que nada nos preocupaba eso porque ya llevaba varios días sin poder hacer sin poder hacer del baño entonces llamamos y usted nos dio una fórmula que nos sorprendió muchísimo porque le hablé en la mañana y en la noche ya estaba haciendo del baño ya estaba comiendo poco a poco pero ya empezó con mejoría luego luego casi le digo la fórmula la tengo aquí si dímela por favor claro que si si es san nicolás del monte si carricillo si cúrcuma si y fenogreco y nos dio las nos dio pastillas de licopeno una pastilla dos veces al día si y bueno con esa fórmula mi niño en ese entonces este mejoró muchísimo muchísimo y muy rápido fue la verdad es que nos sorprende como las fórmulas ayudan mucho a nuestro niño y pues ahorita ya seguir para que no se contamine con químicos podemos seguirlo tratando con con plantas que no tienen efectos secundarios de hecho ahorita lo que tiene es este desde hace cuatro días ha estado con tos pero es una tos seca el problema es que desde apenas desde ayer empezó o sea su tos ya no lo deja hablar prácticamente o sea él intenta hablar o decir algo y empieza a toser mucho y ahorita pues está recostado en la cama porque pues al toser mucho dice que se siente cansado tiene vómito náuseas tiene mucho moco y también también tiene temperatura y por lo mismo de que no ha podido comer bien por la dificultad que tiene para tragar y en las noches tampoco ha dormido bien porque noto que hay momentos en los que no sé como si en su garganta o en su nariz hubiera como algo que lo tapara porque respira pero llega un momento en el que deja de respirar y es cuando se se despierta y y y está roncando ahorita un poquito o sea él no ronca pero ahorita con la enfermedad está está roncando y él me dice que tiene dolor de garganta bueno hacemos su fórmula no te preocupes muchísimas gracias de hecho gracias a estas fórmulas hasta el momento nos hemos librado de darle medicamentos químicos y porque todas las fórmulas nos han funcionado muy bien muchas gracias no no tienes que agradecerlo con gusto entonces anotamos esta fórmula para lo que le ocurre hoy tenga solución utilizamos tepame damiana de guerrero hinojo malvavisco también hay que agregarlo para fortalecer vamos a agregar también líquen islandico con estas plantas tiene entonces mencionamos la fórmula otra vez tepame damiana de guerrero hinojo malvavisco líquen islandico igual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor puede tomarlo como agua de uso cápsulas para él utilizamos alcarabea entonces sería primero alcarabea otra más cápsulas de ajo una más propóleo son tres alcarabea ajo cápsulas de ajo propóleo propóleo entonces el ajo que le vamos a dar a él es es ajo negro así lo consigues ajo negro para que después se lo sigas dando sin problema bueno ajo negro propóleo son tres junto con la carabea una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora Inés Vite bien Inés adelante te escucho bueno mire yo tengo una hija de 15 años tiene bulimia anorexia y bulimia y a esa enfermedad le ha dado ansiedad de insomnio y depresión y le han dado crisis nerviosa entonces yo quisiera me recetara una fórmula para para ayudarle porque los medicamentos desde cuando tiene ese tipo de padecimiento cuánto tiempo tiene con él como tres años pero yo me di cuenta apenas hace poco sí comprendo así sucede lo mantienen oculto sí bueno entonces dime cuántos kilos pesa pesa 54 kilos 54 a su altura 1.62 bueno con estos datos ya nos guiamos bien vamos anotando lo que va a ocupar necesitamos teotomy utilizamos bardana bueno utilizamos palo mulato alfarfa bastarda raíz hierba de la golondrina ya quedó bien su tratamiento bueno requiere teotomy bardana palo mulato lacandón alfarfa bastarda raíz hierba de la golondrina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor pues lo tiene que tomar como agua de uso verdad aquí está listo por si tiene ya úlceras en esófago y eso también ya lo estamos previendo para que no se dañe más bueno ahora vamos a utilizar cápsulas para fortalecer más utilizamos borraja con prímula aceite de salmón también sangregado ácido glutámico por lo siguiente borraja con prímula aceite de salmón sangregado ácido glutámico de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también a jazmín rodríguez gracias jazmín un gusto rodríguez me despido con una frase de simón bolívar el objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud de tu salud de tu salud CC por Antarctica Films Argentina